y voy a mandar recordadmente un saludo a este muchacho nuestro buen amigo el Panchito que hoy enterró a su hermano hoy en este día su vida queda marcada pero la vida papá Dios así me lo puso regáleme un aplauso para el muchacho por favor regáleme un aplauso para Panchito gracias yo le digo misión cumplida ahora no es hora de lucro ni de división la piel morena del pueblo ni se compra ni se vende el pueblo ha quedado en ruina por el tremendo sitio ahora hay que ponerlo en ruina aprovecho de esta horrible situación pero no llores después de tener más caro hay que aplicar esta ley pero sin contemplaciones fuertemente caro mi patria que lucharemos pero no llores pero no llores no llores son los muchos yo bien así me lo puso que no llores 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 ¡Gracias! 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 Pero una linda Guaracha, que dísemos, felicidad A quien no le gusta esta linda música cubana, cubana, cubana Usted se me olvidó su nombre Si bien no me recuerdo, usted es juez Usted es corrupta de la delegación de Instacresco Si ya habíamos sacado Sacó como a cien bueyes Nada más que me ofreceron un billetote Y que los deja ahí Ya se me olvidó tu nombre, mi amor ¿Hace cuántos años no me sigues? ¡Guaracha, guaracha, señor, señor! ¡Sentimiento, oígalo! ¡Qué bonito, señor! ¡Qué bonito, señor, señor! ¡Cero báinano, y lo dices! ¡Como el señor! ¡Eso bricó el decotto! ¡Aye! ¡Oh, felicidad! ¡Napolé! ¡Ven! 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 ¡Ese pico chulo! ¡Ese malo! ¡Supacadir! 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 ¡Ay, la broma me empezaron a guardar! ¡Oh, felicidad! 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 ¡Ay, la broma me empezaron a guardar! ¡Oh, felicidad! ¡Gracias! 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 ¡Felicidad! ¡Ay, caballero, no me digan la chupera! ¡Oh, felicidad! ¡En vosotros me lo piden dar! ¡Oh, felicidad! ¡Oh, felicidad! ¡No me la van a caballero, no me digan la... ¡Oh, felicidad! ¡No me digan las botanas! ¡No me digan la chupera, no me digan que se lo ups, vamos a buscar a la chupera... ¡O jamais me lo sigan! ¡Adiós! ¡Venga, se llamo para acáún! ¡Adiós, las bobadas! ¡No me digan la chupera! ¡No me digan que da matar bien nosotros! ¡Porque teights un organisations accuadee perseguirme! Raúl Sachs Sachs Vida Raúl López Vida 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 Soy Miguel Daniel, Jorge Martín, Gary y Gabriel de la 820 de la Gertrude Sánchez. Una linda cumbia, como cuando empezaba este cincha en el grito feo hace muchísimos años. Esto es completamente conocido, camacho y plano, en una marca tropical monofónica. Y decía, hagan ruida. Y posteriormente le llamáramos el llanto de la tortuga. ¡Aquí! 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 ¡Gracias! 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 a uno de los organizadores de los dos sabios les decía y yo digo les decía ella venía marito y lo que más deseaba era llegar a este baile y que no fuera a decir que iba a llegar de esta manera cuando yo me entero de esto mando a hacer una grabación en la cual se lo voy a dedicar a la persona que haya perdido un amigo pero con este tema les voy a mandar un saludo a Panchito a toda su linda familia donde les deseamos unas prontas recuperaciones el negro el quita el rubo el quiquis zorro el fredo pelón el chile Miguel Juan Carlos Chucho Don José Daniel Edwin Aldaín otro Miguelito Rulis Loco Yogis Michel Vangichulo Luis Maldonado el Don Chisdoro y Oscar y Don Vargas todos ellos despidieron al amigo y yo voy a agarrar este tema en un especial en un tema que aún no está terminado pero quise sacarlo del estudio y dedicárselo a nuestro amigo el Vala y si usted ha perdido un amigo escucha este mensaje porque en eso se trata un mensaje dar amor y cariño en vida y esto dice así para ti el amigo Vala Sintoniza youtube.com proyecto solidario Amigo José Manuel alias El Vala Dios te tenga en su santa gloria tu barrio San Juan de Aragón Los Corsarios para un ser querido que se ha marchado para siempre escúchelo para un ser querido que se ha marchado para siempre este mensaje es un mensaje que quiero brindar a un ser amable que lucha por lograr y cosas posibilas que bronde su hogar su familia fue una lucha sin verbo a quejar fue una batalla para poder lograr todas las cosas que quieran ser normal que en la vida amor sin felicidad es un mensaje es un mensaje de nuestra canción en un largo viaje de un último adiós de un último adiós de un último adiós de un último adiós de una familia ¡Adiós! Adiós, amigo del alma Todos te acompañamos ¡Adiós, amigo! ¡Adiós! ¡Adiós, hermano! Así lo hizo el destino Aquí todos te extrañamos ¡Adiós, amigo! ¡Adiós, hermano! Hoy te decimos adiós Y mañana te damos la mano Adiós amigos, adiós hermanos Y tu familia te recuerda Tu padre y tus hermanos ¡Buenos amigados! ¡Para mi lo que siempre! ¡Buenos amigados! ¡Comandante 110! ¡Buenos amigados! ¡Buenos amigados! ¡Buenos amigados! ¡No se abríe! ¡Buenos amigados! El espíritu del público Con Proyecto Sombrero Adiós, amigo Adiós, hermano Adiós, amigo del alma Todos te acompañamos Adiós, amigo Adiós, hermano Adiós, amigo del alma Adiós, amigo del alma Adiós, amigo del alma Adiós, amigo del alma Adiós, hermano Hoy te decimos adiós Y mañana te damos la mano Adiós, amigo Adiós, hermano Y tu familia te recuerda Tu padre y tus hermanos Adiós ¡Gracias! 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 lindos pero mentirosos, para mi amigo Eliti, en la fabulosa Colonia Persil, suéltalo bonito discos, y a la belleza de la música señor, agárrenle bonito y el sentimiento lindo y hermoso, donde le mando un saludo nada menos para meme, y nada menos hoy esta noche, para mi carnal, el marido y el padrecito, dice, lindo pero mentirosos y lindos pero mentirosos ¡Ajá! ¡Venga! ¡Vamos deja! ¡Ajá! El día de tu me ríes, con cariño y sin desprecios El día de tu me ríes, con cariño y sin desprecios Quieres decirles el alma, ya sin barba, va a querer Quieres decirles el alma, ya sin barba, va a querer Quieres decirles el alma, ya sin barba, va a querer Quieres decirles el alma, ya sin respetuos mayantes y 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